Guerra Fría. Se trató de un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre las dos superpotencias que se dividían al mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía el capitalismo como sistema económico y buscaba una democracia liberal como sistema político, mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Ambos países querían imponer sus ideologías a través del mundo y este fue uno de los motivos por los cuales comenzó la rivalidad. A su vez existía el Plan Marshall, un plan que tenía como objetivo que Estados Unidos brindara recursos económicos con muy bajos intereses a los países capitalistas para que resurjan luego de la Segunda Guerra Mundial. Y dicha idea no era apoyada por el comunismo. La guerra no fue un conflicto armado, sino una amenaza constante entre ambos países. Se caracterizó por una fuerte escalada armamentista, es decir, ambos países acumulaban armas nucleares y existía una tensión sobre cuál de los dos era más poderoso que el otro. Aún así, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que enfrentarse realmente supondría debilitarse mutuamente. Por lo cual, continuaron demostrando un equilibrio de poder durante muchos años. Cada triunfo tecnológico que ambas potencias tenían se convertía en una batalla ganada. La carrera espacial y llevar al hombre a la luna, por ejemplo, fue una de ellas. La guerra, que duró desde 1945 hasta 1989, comenzó a desacelerarse llegando a la década de los 80. ¿Por qué? Porque ambos bloques comenzaron a sufrir crisis económicas, impulsadas por las enormes cantidades de dinero que gastaban en las carreras armamentistas. Por eso, llegó un punto en el que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, los líderes de cada país, acordaron que era necesario frenar la lucha de poder e iniciar un nuevo modelo de relación. Se considera la caída del Muro de Berlín en 1989 como un símbolo del final de la Guerra Fría. Nos vemos en el próximo video. Adiós.